Hola, es un gran gusto saludarte. Primero quiero presentarme, mi nombre es Karen Vega y en la actualidad dirijo el International Coaching Group ICG, que es una escuela de formación en coaching, en formación en liderazgo, en desarrollo personal. En la actualidad tenemos más de 1.200 estudiantes alrededor del mundo, tenemos presencia en más de 30 países. Y a través de las herramientas de coaching, las herramientas de comunicación, de liderazgo, hemos llegado a más de 80.000 personas de manera virtual alrededor del mundo. Nosotros en nuestra misión de multiplicar bienestar, en nuestra misión de brindarle a las personas como tú herramientas efectivas para su vida, para su trabajo, para sus relaciones, hemos realizado diferentes eventos presenciales en Australia, en Estados Unidos, España, México, Colombia. y todo centrado en lo mismo, en cómo empoderar personas que estén interesados en tener una vida en plenitud, en personas también que estén interesadas en ser multiplicadoras, personas multiplicadoras de bienestar, es decir, que quieran hacer la diferencia en la vida de otros. Y lo que nosotros hacemos es eso, brindarles herramientas que les permitan tener una excelente calidad de vida, y ya vamos a hablar en un momento de eso, y además de cómo multiplicar con otras personas esa calidad de vida. Yo me he dado cuenta en los más de 10 años de experiencia en el tema de coaching, que los seres humanos siempre, de una u otra forma, hemos estado en la búsqueda de algo, en la búsqueda de sentirnos en bienestar, de sentirnos que estamos bien, de sentirnos realizados, de sentirnos plenos, de sentir que estamos como donde debemos estar y haciendo lo que debemos estar haciendo, ese sentimiento de plenitud. Nosotros queremos sentirnos capaces de manejar cualquier reto que la vida nos ponga por delante, y es que la verdad la vida siempre nos va a poner retos. Entonces, ¿cómo saber que tenemos la capacidad de manejarlos? Que somos más que nuestras circunstancias, a pesar de todos esos retos que podemos enfrentar o que hemos podido enfrentar. Que somos más que nuestras circunstancias, que nuestro potencial va más allá de lo que nos ha ocurrido y de lo que nos pueda ocurrir. Para lograr esto, para sentirnos en ese bienestar, para encontrar nuestro camino a sentirnos plenos, necesitamos herramientas, herramientas efectivas que nos permitan descubrir y aprovechar ese potencial. Esas herramientas es lo que queremos compartir contigo en el taller que vamos a realizar en Guapi el próximo 17, 18 y 19 de julio. En este taller, en estos tres días, vamos a explorar eso, cómo vivir en plenitud. Ahí vamos a compartir contigo las claves para crear una vida de bienestar y de plenitud en todas las áreas de la vida. Relaciones interpersonales, temas de autoestima, de resolución de conflictos, de toma de decisiones, cómo nuestro estado interno afecta la calidad de vida que vamos a tener en todo, desde la salud, dinero, relaciones, etc. Entonces vamos a ver cuáles son las claves para poder desarrollarnos en plenitud. También vamos a compartir contigo lo que se necesita saber para disolver el efecto que ha podido tener las circunstancias pasadas o presentes en nuestra vida. Y eso es algo súper poderoso porque no solamente es algo para nuestra vida, sino también para que nosotros podamos ayudar a otras personas. Vamos a explorar la fuente inagotable de inspiración y de creatividad que todos los seres humanos tenemos y de cómo accesarla en nuestro día a día para tener claridad, para vivir en ese potencial de creación, de propósito, de posibilidades que todos los seres humanos tenemos independientemente de nuestras condiciones. Entonces vamos a hablar mucho de ese potencial de creación del ser humano. Vamos a hablar de cómo romper esos paradigmas, esas creencias que podemos sentir que nos están limitando en nuestra capacidad de vivir en bienestar y de vivir en plenitud. ¿De acuerdo? Vamos a explorar cómo cada uno de nosotros puede usar su potencial para crear relaciones poderosas a todo nivel. Relaciones personales, íntimas, de amistad, de pareja, laborales, de cómo ser agente influenciador con otros. Y también obviamente disfrutar esa gran calidad de relaciones. Eso también lo vamos a ver en este taller. Y vamos con base en eso, porque la esencia de la relación es que es, es entendimiento, es comunicación. Entonces vamos a explorar eso también, es trabajo en equipo. Entonces a mí me emociona muchísimo ser parte del equipo de facilitadores que vamos a estar con ustedes compartiendo este espacio en Guapi, donde además me han contado cosas maravillosas, me han contado cosas maravillosas de todos ustedes, de la gente, de la comunidad. Entonces me emociona mucho que vayamos a tener esa oportunidad de tener este taller, que es un taller experiencial, de práctica, de adentrarnos en cosas útiles para el día a día. Entonces me va a encantar tener la oportunidad de compartir con ustedes todo eso, junto con los otros facilitadores. Entonces, nada, nos encontramos el próximo 17 de julio y hasta entonces, pues que tengas un tiempo maravilloso y nos encontramos muy pronto. Gracias.